Música Señoras y señores, como les dije, estamos con su excelencia el embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, el doctor Henk Sotters, que es nacido en la ciudad de Breda, en los Países Bajos, estudió Derecho en la Universidad de Leiden, y es embajador en nuestro país desde el año 2006. Antes fue embajador en Surinam y Eslovaquia, y se desempeña en el servicio exterior de su país desde el año 1973, donde ha ocupado distintos cargos. Señor embajador, muchísimas gracias por estar, digamos, por estar con nosotros, pero por recibirnos en su casa, porque estamos en estas hermosas oficinas de Puerto Madero. Sí, bueno, como se dice, mi casa es tu casa. Muchas gracias, realmente estamos muy honorados de estar aquí, y felicitaciones a una hermosa embajada, esta hermosa. Sí, da un poco la impresión que estamos muy cerca del puerto de Rotterdam. De Rotterdam. Bueno, entonces aquí tenemos la vista fabulosa al antiguo puerto de Argentina. Yo le quiero recordar a los televidentes que el Reino de los Países Bajos, tal su nombre oficial, se conoce también de manera no oficial como Holanda. Es un país con una organización que es una monarquía constitucional de Europa noroccidental, limita al norte y al oeste con el mar norte, al este con Alemania, y al sur con Bélgica, y pertenece junto a Bélgica. Y Luxemburgo hacen lo que se llama la Unión Económica del Benelux. Ahora, ¿por qué se llama Holanda? Holanda justamente, digamos, Países Bajos, Netherland, es porque justamente tiene tierras bajas. Creo que un tercio del país está por bajo el nivel del mar. Ahora, una de las partes más influyentes o relevantes del país, históricamente, es justamente Holanda, situada creo en la parte occidental del país. Y su idioma, que es conocido tradicionalmente por extensión como holandés, en realidad se llama neerlandés. Es miembro de la Unión Europea, tal es así que es miembro que justamente en Maastricht, una ciudad holandesa, se firmó el tratado que dio origen a la Unión Europea, que se puso en vigor en 1993. Sus altas autoridades son, Su Majestad la Reina Beatriz I, de la Casa Real Orange Nassau, reina desde 1980, y su primer ministro es el señor Jan Peter Valkenende, quien asumió dicho cargo en el 2002, a la edad de sólo 46 años, un político muy joven. Mientras que su superficie es aproximadamente 67 veces más pequeña que la Argentina, la cantidad de habitantes es 2,4 veces menor que en nuestro país, su PBI es 2 veces y medio mayor que la Argentina y su PBI per cápita es 6 veces y medio mayor que el nuestro. Si bien la sede del gobierno es la Haya, la ciudad principal es Amsterdam, con algo así de 800.000 habitantes, pero quizás, embajador, corríjame si no es así, un millón y medio si tomamos toda la zona metropolitana. Sí, más o menos, es cierto. Y Rotterdam es el puerto tal vez más dinámico en Europa. Bueno, por mucho tiempo Rotterdam fue el primer puerto en el mundo, pero bueno, después de los desarrollos económicos en Asia, Rotterdam solamente es el más grande puerto en Europa, y sigue siendo el más importante. Entonces, por muchas razones, es muy obvio, porque Holanda está estratégicamente muy bien posicionada en Europa, a la boca del río Rhin, entonces la entrada de los productos es esencial por muchos otros países europeos que están atrás de Holanda. Y si usted lo define a Holanda o Países Bajos en pocas palabras, ¿qué diría de su país, embajador? Bueno, yo dije siempre es pequeño territorio, grande potencia. Qué lindo eso, ¿no? Bueno, pequeño territorio lo sabemos. Ahora, ¿cómo lograron ser una gran potencia? Porque nosotros tenemos que ser muy precisos en bien utilizar el poco terreno que tenemos. Entonces es una cuestión de organizar el ordenamiento del territorio que nosotros tenemos. Entonces, por esto hemos logrado una cierta reputación de bien organizar el territorio. Y si yo voy a decir que Holanda siempre es el segundo exportador de productos agrícolas en el mundo, es que significa que se tiene que ser muy prudente y preciso en dar el valor añadido de los productos agrícolas. Pero naturalmente, como yo dije, nosotros estamos importando muchos productos, pero en Holanda se da un valor añadido y después exportamos. A ese momento Holanda es el exportador más grande de cacao, pero nosotros no estamos produciendo cacao en Holanda porque es un producto tropical. Son grandes comerciantes. Son grandes comerciantes. Entonces es muy normal porque Holanda estaba al mar. Entonces el mar nos invita a descubrir otras partes del mundo. Embajador, ¿cómo está organizado el sistema de salud y la educación en Holanda? Bueno, naturalmente hubo un gran debate que es la mejor manera de ofrecer este tipo de servicios al pueblo. Entonces, es un sistema mixto. Entonces, en una parte se puede ir a la educación privada, pero más importante es la educación pública. Es igual con las universidades, todas las universidades son universidades públicas. y no privadas. Es decir, el sistema de salud es mixto, pero el sistema de educación es más bien público. Sí. ¿Cómo y cuánto influye la disponibilidad de recursos naturales, siendo que Holanda es un productor y gran exportador de gas natural? Sin embargo, pareciera que esto no es una clave del desarrollo del país. No, pero nos ha ayudado mucho. Pero en un cierto momento de nuestro desarrollo económico, la producción de gas nos ha causado más dolor de cabeza en vez de un progreso económico. Hemos bien aprendido cómo utilizar materia primaria en una manera mucho más inteligente. Entonces, no es solamente para utilizar las ganancias en algunas cosas buenas para el pueblo, pero también de invertir en nueva producción. Y yo entiendo que Holanda es una de las economías más abiertas del mundo. Sí, por razones que somos tan pequeños en territorio, necesitamos el mundo para vender nuestros productos. Entonces, solamente se puede hacer si nosotros no somos enfrentados por trabas, barreras internacionales. Entonces, por siglos, Holanda siempre ha luchado por un comercio internacional más libre que es posible. Entonces, en todas las negociaciones actuales también, Holanda siempre se presenta como un país que quiere luchar por un libre comercio más que es posible. Señor embajador, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con muchos más negocios con Holanda en clase ejecutiva.